Mire usted que estamos trabajando desde hace tres años para tener una oferta académica, carreras técnicas, tecnológicas, maestrías, que obviamente ya las estamos dictando acá. Inicialmente, pues, en el mes de abril ya iniciamos con una carrera de tercer nivel, que es educación inicial, y una carrera tecnológica en electromecánica que iniciamos ya en mayo. Aparte de eso, posiblemente, en el mes de abril tenemos también las carreras de agronegocios, una carrera de ingeniería en software, tenemos enfermería, tenemos administración de empresas, y una carrera en finanzas. Entonces, estamos trabajando para la juventud, para la ciudadanía carmense. Usted sabe que el pueblo que no se educa no tiene futuro. Estamos hablando fácil de decir carrera 1, carrera 2, carrera 3, pero hay un proceso por de fondo, o simplemente usted les dio la gana hoy día y crearon la carrera, no sé, licenciatura en educación física. Estoy poniendo nada más como ejemplo. Tenemos tres años trabajando en estas nuevas carreras, y es un proceso arduo, un proceso que lleva mucho tiempo, muchos proyectos, estudios de mercado, y un sinnúmero de requisitos que estas carreras llevan. Nosotros tenemos tres años, como vuelvo y les repito, pero que ya están en el CES, unas ya las aprobaron, otras están posiblemente este mes a prueba en las carreras que anteriormente le anuncié. Entonces, esto es importante, esta entrevista, porque yo quiero promocionar, quiero invitar a toda la juventud carmense, a las personas que son adultas también, obviamente, que tienen ya su profesión, tienen su profesión y quieren profesionalizarse. La carrera tecnológica va a ser una carrera sumamente práctica. Estamos adecuando el horario para los estudiantes, o los futuros estudiantes, que va a ser cuatro y media, cinco de la tarde, para que tengan acceso a trabajar y acudir a los estudios de la carrera tecnológica de electromecánica. Estamos hablando que tenemos las instalaciones adecuadas para aquello, ¿dónde se darían? El Ministerio de Educación nos dio, mediante un contrato de comodato, las TELEX, las TEÑA, ¿no es cierto?, un colegio muy tradicional acá en el Carmen, y lo estamos acondicionando para que sea la sede o donde se van a recibir las clases de electromecánica. Tenemos un curso, un paralelo de 30 estudiantes. El sistema de admisión no tiene puntaje, simplemente tienen que entrar a la página web del CNSI, inscribirse, matricularse, por ahora no hay, como es la primera corte, el primer paralelo, no tiene puntaje. Bueno, eso es importante para que los jóvenes, los caballeros que quieren estudiar, que no quieren seguir una carrera de cuatro o cinco años, sigan, pues obviamente, una carrera de dos años y se profesionalizan, ¿no? En lo referente al tema maestrías, ya habíamos hablado en su momento al respecto, ¿cómo avanza en este año? Bueno, iniciamos con dos maestrías este año, una en educación y la otra en finanzas. En educación estamos por concluir la primera corte y ya para el mes de agosto tenemos la segunda corte de educación y también viene maestrías de agroindustria, tenemos maestrías trabajando, obviamente, en el CES y a todas. Tenemos una maestría de, de esta maestría de informática también tenemos y estamos trabajando en over permanentemente, ese es el objetivo nuestro acá, servir a la comunidad desde nuestro lugar, de nuestro sitio, estar aportando con granito de arena al desarrollo de este bello y hermoso cantón que me dio la oportunidad desde hace 12 años de vivir acá, ¿no? ¡Gracias!